Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con el cuarto punto de este taller. Ustedes dice, calcula la altura de un triángulo equilátero, calcula la diagonal de un cuadrado, calcula la altura de un rectángulo. Entonces, vamos a hacer estos cuatro ejercicios. Bueno, vamos a empezar con el cuarto. Bueno, entonces dice así. Entonces, presten atención a lo que dice acá. Calcula la altura de un triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Es aquel triángulo que todos los lados son iguales, ¿cierto? Este lado es igual a este lado y también es igual a este otro lado. Si este mide 14, este también mide 14 y este también mide 14. Entonces, acá lo vamos a hacer, 14 centímetros, ¿cierto? Y este también mide 14 centímetros. Todos los lados son iguales. Por eso se llama triángulo equilátero. Bueno, entonces nos piden hallar la altura de este triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a colocar acá teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras podríamos encontrar esa altura. Entonces, presten atención a lo que voy a hacer. Entonces, voy a copiar otra vez este triángulo, ¿cierto? Que vamos a colorear aquí. Vamos a copiar este pedazo. Lo vamos a copiar acá. Y entonces, vamos a resolverlo. Bueno, esta longitud mide 14 centímetros. Esta altura, no la sabemos. Sería la altura H. Esta distancia, sí la sabemos, ¿cierto? Si esto mide 14, la mitad sería 14 dividido entre 2, daría 7. ¿Cierto? 14 dividido entre 2, nos da 7. Quiere decir que este mide 7 y este otro mide 7. Entonces, para que usted me lo entienda mejor, vamos a colocar aquí. 7 centímetros, mide esta distancia de aquí hasta acá. Y acá también mide 7 centímetros. Y al sumarse, me da 14. Entonces, ya tenemos este triangulito. Utilizando teorema de Pitágoras, la hipotenusa, ustedes saben muy bien, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, eso es lo que vamos a colocar aquí. ¿Cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es esta. Y este va a ser un cateto. Y este otro también va a ser otro cateto. ¿Cierto? Entonces, la hipotenusa al cuadrado. ¿Cierto? La hipotenusa al cuadrado sería 14 centímetros. Al cuadrado. Y esto es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, este cateto va a ser H al cuadrado. Más este otro cateto. También al cuadrado. Y me va a quedar de esta forma. Bueno, como usted puede observar. ¿Cuánto me da 14 por 14? Entonces, multiplicando 14 por 14, nos da lo siguiente. Entonces, acá nos da 196. 14 por 14 da 196 centímetros cuadrados. Y este igual a H al cuadrado. Más 7 centímetros al cuadrado. Sería 7 por 7. 49 centímetros al cuadrado. Vamos a despejar H al cuadrado. Entonces, estos 49 centímetros cuadrados los vamos a pasar al miembro izquierdo con signo cambiado. Entonces, quedaría 196 centímetros cuadrados. menos 49 centímetros cuadrados. Y esto es igual a H al cuadrado. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer una pequeña resta. ¿Cierto? A 196 le restamos 49. Eso nos da 147. Entonces, 147 nos dio acá. 147 centímetros cuadrados. Y esto es igual a H al cuadrado. Observen que yo para eliminar este cuadrado, ¿cierto? Le voy a colocar raíz cuadrada. Entonces, le voy a colocar raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, raíz cuadrada. Y aquí también, raíz cuadrada. Aquí iría más o menos. Pero recuerden que es una distancia. Entonces, se va a considerar positiva. Entonces, ¿cuál será la raíz cuadrada de 147? Bueno, sabemos muy bien que la raíz cuadrada de 147, realizándola con la calculadora, eso nos da 12,1. ¿Cierto? Entonces, 12,1 centímetro. Recuerden que este dedo se cancela con la raíz. Y aquí la pasa igual. Este dedo se cancela con la raíz y me queda H. Entonces, esta H es igual a 12,1 centímetro. Entonces, por simetría, H es igual a 12,1 centímetro. Y esta es la altura de este triángulo. Bueno, vamos a hacer el quinto punto. Bueno, el quinto punto dice, Calcula la diagonal de un cuadrado de 9 centímetros de lado. Bueno, ya sabemos que este lado mide 9 centímetros. Este otro también mide 9 centímetros. ¿Cierto? Por cualquier lado que usted mida, va a medir lo mismo, porque es un cuadrado. Ahora vamos a tomar solamente esta partecita. Vamos a tomar este pequeño triángulo. Y vamos a hallar esta distancia de este punto a este punto, porque vamos a hallar la diagonal. Entonces, lo vamos a dibujar acá. Entonces, tengo lo siguiente. Acá mide 9 centímetros. Acá también 9 centímetros. Y nos piden hallar esta distancia, que va a ser la diagonal de este cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Bueno, recuerde que aquí, este es un ángulo recto, forma 90 grados, ¿no? Bueno, entonces, utilizando teorema y Pitágoras, sabemos muy bien que el ángulo recto va a ser este, ¿cierto? Y el lado opuesto a este ángulo va a ser la hipotenusa. Quiere decir que este es la hipotenusa. Este va a ser un cateto. Y este otro es otro cateto. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, que va a ser la D, la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, este cateto, que es 9 centímetros, lo elevamos al cuadrado. Más este otro cateto, que mide 9 centímetros, también lo elevamos al cuadrado. Bueno, entonces, resolviéndonos que da 9 al cuadrado, sería 81 centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados, más 9 al cuadrado, daría 81 centímetros cuadrados. Bajamos D al cuadrado, que es la diagonal. Vamos a sumar 81 más 81. ¿Cuánto nos da eso? Observen, cómo lo hago. 1 más 1, daría 2. Y 8 y 8, 16. Entonces, nos dio 162. Bueno, ese 162, ¿cierto? Centímetros cuadrados, lo vamos a hacer con rojo. Vamos a eliminar este cuadrado. Entonces, vamos a colocar raíz cuadrada a ambos lados. ¿A qué iría? Más o menos. Pero, como es una distancia, las distancias se consideran positivas. Por tanto, entonces, no le vamos a colocar el más o menos. Solamente le vamos a dejar que sea positiva. Encontramos que esta distancia de la diagonal, es igual a la raíz cuadrada de 162 centímetros cuadrados. Y lo vamos a resolver. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 162? Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar nuestra calculadora. ¿Cierto? Te vamos a colocar raíz de 162, ¿cierto? A que es igual. Esa raíz es igual a 12,7. ¿Sí? Entonces, la diagonal es igual a 12,7 centímetros. Bueno, entonces, esa es la diagonal de este cuadrado que del lado tiene 9 centímetros. Bueno, vamos a seguir con el punto 6. Bueno, vamos a seguir con el 6. Dice, calcule la altura de un rectángulo cuya diagonal mide 6,8 centímetros. Esta es la diagonal mide 6,8 centímetros. Tenemos este lado que mide 6 centímetros y nos piden hallar la altura de este rectángulo, ¿cierto? Bueno, entonces, vamos a hacerla. En primer lugar, voy a tomar este triángulo. ¿Cierto? Este triangulito lo voy a tomar y lo voy a volver a copiar acá. Ustedes presten atención a lo que voy a hacer. Bueno, ya tengo este triángulo acá. Sabemos muy bien que acá mide 6,8 centímetros. Acá mide 6 centímetros y nos piden hallar esta altura. ¿Cierto? Entonces, recuerde que es teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a copiar acá. Teorema de Pitágoras. Entonces, lo vamos a resolver utilizando ese teorema. Bueno, ya sabemos que este ángulo es de 90 grados. El lado opuesto es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Y estos dos lados van a ser los catetos. y este también es cateto. Sabiendo eso, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, dice, la hipotenusa al cuadrado. Entonces, 6,8 centímetros. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de estos dos catetos al cuadrado. Entonces, este cateto que es H al cuadrado más este otro cateto que mide 6 centímetros. 6 centímetros. También va al cuadrado. ¿Cuánto es 6,8 centímetros al cuadrado? Utilizando la calculadora, ya como usted puede observar, 6,8 ¿cierto? Al cuadrado. Vamos a esperar aquí. Al cuadrado. Eso es igual a 46,24. 46,24 centímetros. Y esto es igual a H al cuadrado más 6 centímetros al cuadrado. Sería 6 por 6 36 centímetros al cuadrado. Este 36 lo vamos a pasar a restar acá. Entonces, de una vez a este número le vamos a restar ¿cierto? A este número le vamos a restar 36 y eso nos da 10,24. Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá. Entonces, vamos a hacer esto. 46,24 centímetros menos 36 centímetros. Acá me faltó el cuadrado. Centímetros cuadrados y esto es igual a H al cuadrado. Al hacer la resta de estos dos da 10,24. 10,24 centímetros cuadrados. Y esto es igual a H al cuadrado. Necesito eliminar este cuadrado de la H, ¿cierto? Que es la que estoy investigando. Entonces, colocándole el raíz cuadrada a ambos lados, usted observa que acá nos va a quedar más o menos, pero como es una distancia va a quedar positiva. Entonces, vuelvo y copio lo mismo. Raíz cuadrada de 10,24 centímetros cuadrados este es igual a H. ¿Cierto? Entonces, vamos a hallar la raíz cuadrada de este número a ver cuánto nos da. Entonces, vamos a colocarlo de la siguiente forma. Entonces, buscamos aquí la raíz, la raíz cuadrada de 10,24 y eso nos da 3,2 quiere decir que la raíz cuadrada de 10,24 es 3,2 centímetros. Esa es el valor de la altura 3,2 centímetros. Bueno, hasta acá dejamos y nos vemos en otro video. Chau, chau. Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rolfo Rodríguez Mi nombre es Mauricio Muñoz Mi nombre es Julio Gabriela Torre Y nos gustan las matemáticas. Rolfo Rodríguez